Música Esta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 47 al 51. En aquel tiempo cuando Jesús vio que Natanael se acercaba dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi y cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, ¿tú crees? Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro, que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los testimonios sobre la existencia de los ángeles en la Sagrada Escritura no dejan dudas de la existencia de estos seres espirituales creados por Dios para su servicio, pero también para el servicio de nosotros los hombres. Ellos testimonian para nosotros la fidelidad y la pasión y celo con que los hijos de Dios han de alabar a su Criador. Ellos son los mejores compañeros de viaje, los mejores sanadores del corazón y los mejores defensores de los intereses de Dios en el mundo. La lectura del evangelio de hoy, Jesús dice, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Hombre, es decir, que los ángeles viajan entre el cielo y la tierra para trabajar para nuestro beneficio, pero su ministerio depende de él. Los ángeles entregan los mensajes de Dios para nosotros, nos ayudan todos los días. San Miguel es el fiero defensor de Dios. La narración del apocalipsis nos los muestra expulsando a Satanás de los demonios de Dios. El gran traidor y padre de la mentira, que quiso rebelarse contra Dios es tan bondadoso. Encendido el celo por el Señor, usó la espada y arrojó a todos los que hacen el mal al único lugar donde pudieran soportar su soberbia y su rebelión. De él nos debe llevar a la confianza inamovible en la acción cierta de Dios en el mundo. De los tres hemos de aprender a saber servir más que ser servidos. Porque los ángeles son ministros de Dios, y de los tres a estar pendientes de su cierta acción en favor nuestro. Quién sabe si un día cualquiera hemos sido ayudados por algún ángel del Señor. Aprendamos en esta celebración de los arcángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, que sirven a Dios, pero les sirven en beneficio nuestro. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Diga a ti y a toda tu familia, bendiciones.